Desde Cuba, el doctor Javier Álvarez Rodríguez, profesor adjunto de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y actual asesor en nuestro país de la Unidad Odontológica I, también fue partícipe de este congreso y nos dice lo siguiente. Sócrates decía que la práctica era el terreno de la verdad. En el marco de este segundo congreso de geriatría, tuvimos a bien encontrar una ruta de análisis desde la academia hasta el contexto. No utilizamos propiamente el enfoque odontológico por la diversidad y la magnitud del evento. Pensamos que era más importante, y así lo hicimos, dedicar un espacio a transitar esa ruta desde los elementos formativos de la academia, pasando por las dificultades que supone la puesta en marcha y la práctica hasta esos pequeños detalles que pensamos que pueden ser la diferencia, que marca la diferencia. Lo decíamos en la ponencia, vivimos a la altura de nuestras creencias, no a la altura de nuestras capacidades, porque las creencias, o sea, las capacidades las tenemos, pero las creencias las vivimos. Cuando aterrizas estas ideas en el terreno de las prácticas asistenciales, descubres que nunca, como hoy, tuvimos las bondades tecnológicas, las capacidades de los profesionales, las herramientas de todo tipo tecnológicas cognitivas como para brindar un servicio de mayor calidad. Sin embargo, nos encontramos en posiciones que, si se revisan, son posiciones que no corresponden a esta época, que debieran estar solventadas. Pasa que, conforme atiendes enfermedades o enfermos, si lo enfocas desde el punto de vista de la asistencialidad y de la biología o de la administración de los servicios, sucede que nunca das abasto, nunca terminas de tener la solución. Porque los problemas en salud crecen de forma geométrica, pero la disponibilidad de recursos crece de forma aritmética. La única manera es anteponerse, y para poderte anteponer, necesitas transformar tu cultura. Ya lo dice el aforismo, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.